hola chicos como están bienvenidos a este canal y el día de hoy vamos a ver un paso muy divertido de muchos brincos para hacer la tercera secuencia del alcarabán estamos viendo un baile de chiapas llamado el alcarabán pero antes quiero comentarles que el alcarabán es un pajarito y es un pajarito muy muy bonito es pardo pueden buscarlo en internet para que vean cómo es pero es un pajar muy bonito porque hace un ritual una ceremonia para cortejar a su pareja entonces la mayoría de los pájaros lo hacen verdad y bueno pues de los seres que se reproducen en el mundo pero este baile es muy bonito porque se trata de del cortejo de un pajarito llamado alcarabán ese es su nombre y hacia su pajarita entonces es muy divertido vamos a enfocar ahora los pies y vamos con la tercera secuencia ok bueno vas a empezar con pie derecho haciendo un balanceado en puntas muy acentuado observa 1 2 3 4 lo voy a hacer de lado para que observes que un pie va frente el pie derecho va frente y el pie izquierdo va atrás vas a trabajar mucho tus puntas sale vas a hacer el acento enfrente 1 2 3 4 observa lo otra vez empieza hacia el pie derecho hacia el pie derecho abres compás y comienzas 1 2 3 4 bueno lo vamos a hacer hacia atrás pie derecho abres compás y comienzas 1 2 3 4 otra vez hacia atrás derecho 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 muy bien bueno chicos ahora vamos a agregar lo que sigue otros 4 tiempos de balanceado pero desplazado hacia los lados vamos a enfocar los pies y observa que vas a empezar con pie derecho 1 2 3 y 4 ok recuerda entonces empezar pie derecho derecho izquierdo derecho izquierdo empiezas con derecho terminas con izquierdo obsérvalo nuevamente derecho derecho izquierdo derecho izquierdo derecho izquierdo 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 izquier observa cómo se ve de lado, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo muy bien pues ahora vamos a unir estos dos pasos balseados en frente y a los lados, observa mis pies enfocamos recuerda empezar con pie derecho e ir contando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, nuevamente observa los 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, otra vez preparación 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, bueno a estos dos pasos que ya unimos le vamos a agregar otros cuatro tiempos más de balseado pero ahora para poder girarlo vamos a enseñarte a girar con el balseado y empezamos con pie derecho girando 1, 2, 3 y 4, sale, bueno observa muy bien mis pies por favor enfoquemos los pies y hacemos entonces el balseado a la derecha el giro 1, 2, 3 y 4 lo vamos a hacer más rápido 1, 2, 3 y 4, otra vez escúchenlo puedes girarlo dos veces vamos a intentar hacerlo este giro doble otra vez véanlo miren este giro puede ser sencillo o sea que puedes hacer una vuelta y cuando ya eres experto y dominas el spot la posición puedes hacer doble giro recuerda que es un baile muy rápido el alcarabán entonces quedaría así la secuencia con un solo giro observa hacemos cuatro tiempos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3, 4, nuevamente observa vamos a enfocar ahorita los pies 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4 bueno vamos a hacerlo ahora hacia atrás recuerda comenzar con pie derecho a frente y comenzamos cuenta por favor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, otra vez véanme 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 nuevamente pero ahora con doble giro, obsérvalo bueno chicos para empezar a girarlo es recomendable hacer un solo giro y observar siempre el punto fijo recuerda esa técnica de spot, girar lo más rápido que puedas tu cabeza para observar el punto fijo, primero en el giro observa el punto fijo, ya que no puedas aguantar esta posición, gira rápido la cabeza para poder enfocar el punto fijo, en este caso es la cámara ¿sale? bueno entonces la recomendación es que empieces a hacerlo todo este paso con un solo giro y ya que tú tengas mayor seguridad en el giro ya haces el paso con dos giros ok bueno lo voy a hacer otra vez de frente para que veas cómo se gira con dos vueltas ok mi punto fijo ahorita entonces es la cámara todo el tiempo voy a estar observando la cámara traten de ver tanto mi cara como mis pies ahorita no le vamos a meter movimiento de brazos, ahorita lo importante es ver la cámara y los pies ok? 1, 2, 3, 4, de lado, 1, 2, 3, 4 ¿sale? otra vez véanlo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿sale? y termina pie izquierdo bueno pues esto es todo por hoy espero que te haya gustado esta clase es un paso muy rápido con muchos brincos donde tú vas a sentir que tu corazón va acelerándose poco a poco si tú lo empiezas lentamente es mejor y cuando tú lo hagas más rápido es un paso en donde vas a quemar muchas 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 calorías te lo recomiendo es muy bueno para hacer ejercicio quédate en casita haz los ejercicios y nos vemos en la próxima ¿sale? suscríbete a mi canal y dale like al vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!